Vamos a charlar acerca de fútbol, pero principalmente acerca de la transmisión de fútbol. Buenas noches, Joel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Todo bien. Bueno, este temita que, bueno, un poco preocupa, ¿no?, a aquellos fanáticos del fútbol. Exactamente. Cada vez que hablamos de fútbol y tecnología, generalmente no es por nada bueno. No es bueno. Exactamente, porque son dos temas que, salvo para la play, algunas de esas cosas no se juntan muy bien. Y claro que sí, porque hoy vamos a hablar de cómo es que la tecnología va a colaborar para que no puedas ver los goles o las jugadas interesantes que se sucedan en esta nueva etapa del fútbol argentino, que sabemos que dejó de ser gratuito el acceso a ver fútbol a través de televisión. Hay dos empresas que ahora tienen los derechos para este nuevo campeonato. Y claro, ahora hay como tres partes que van a estar en juego. Luego, nosotros, los que queremos ver fútbol, los que tienen los derechos del fútbol, que son estas empresas, legalmente, por supuesto, les corresponden estos derechos. Las empresas son Fox y Turner. Fox y Turner, exactamente, son las dos empresas que van a hacer las transmisiones oficiales y están las redes sociales, los Facebook, los Twitter, los YouTube. Ahí está el problema. Que son los medios de comunicación. Bueno, por favor, yo como tecnólogo pido que no baten al mensajero, no se enojen conmigo ni mucho menos con las empresas de tecnología. Claro, no, porque les estamos informando para anticiparnos, ¿no? En realidad son un vehículo. Digo, ¿qué tiene de característico este internet de los últimos años? Que la mayoría de las empresas más populares de tecnología hoy no generan ningún contenido. El contenido lo generamos nosotros los usuarios y ellos los que nos proveen es un mecanismo, algunos más basados en texto, otros más basados en imágenes, otros más basados en imágenes tipo fotos, otros en videos, para que nos comuniquemos, compartamos información. La cuestión es que ya estas empresas avisaron que sacar fotografía o filmar, por ejemplo, los goles y después transmitirlos en las redes sociales podría infringir los derechos de transmisión que estas empresas tienen y entonces están buscando distintos mecanismos para ver cómo sacar, cómo quitar rápidamente de la red aquellos videos que la gente ponga en internet. Es decir, que el sentimiento fanático a través de las redes va a estar prácticamente prohibido. Va a estar de alguna manera prohibido, seguramente en el momento específico que los partidos se estén transmitiendo en vivo. Hay una cuestión también muy interesante para conversar que es, ¿cómo es que las empresas pueden saber cuando miles de personas, por ejemplo, están en la cancha, graban un gol y lo ponen enseguida en YouTube, en Facebook, en Twitter? ¿Cómo es que estas empresas tienen la capacidad de rápidamente decir, bueno, esto es un contenido que infringe los derechos de las empresas Fox y Turner y removerlo en el momento? Bueno, esta es una historia de internet que es la película del gato y el ratón, de alguna manera. No es sencillo, es muy difícil que esto se pueda poner en práctica al 100%, que cada video que se suba a internet sea dado de baja, pero sin embargo las empresas tienen y muchas están obligadas a tener mecanismos por los cuales pueden las empresas como Fox y Turner configurar ciertos filtros para que si uno publica una foto o un video que tiene determinadas características, automáticamente eso sea removido de la red. Automáticamente se elimine. Es decir, por ejemplo, vamos a la cancha, firmamos y justo sale la filmación de un gol. Exactamente. Se elimina. Se puede eliminar al instante. Fíjate, es más fácil imaginarlo como es hoy con las películas. Sí. Si uno hoy sube un fragmento de una película, por ejemplo, a YouTube, va a ver que rápidamente eso desaparece. ¿Y cómo es que YouTube tan rápido? Hay un ser humano mirando todo lo que uno sube a internet. Es imposible, se suben años de videos en un minuto. O sea, mucha gente que sube videos al mismo tiempo, sube horas y horas de videos. No puede haber un señor YouTube mirando todo lo que se hace. Entonces, lo que se hace es una tecnología como de huellas digitales. Entonces, previamente se le pasa este contenido a las empresas como Facebook, YouTube. Ellos registran esos videos y cada vez que uno sube imágenes o videos, las compara con esa base de datos de imágenes o videos preexistentes. Si esos son iguales, automáticamente se da de baja. Por supuesto, el fútbol al vivo tiene una característica y es que eso no sucede hasta el momento en que aparece. No hay una base de goles previas que uno pueda pasarle a Facebook, YouTube, a Twitter para que cuando alguien suba un video, automáticamente los elimine. Twitter es el que está como un poco desprevenido en esto, ¿no? Twitter es el que tiene el proceso más manual. Así que, muchachos, ya saben, si quieren compartir los goles, parecería ser que Twitter es la herramienta más sencilla hoy para hacerlo. Porque es la única que no tiene justo esta tecnología. Depende mucho del proceso manual, pero también, además de depender de estas empresas, ya anunciaron Fox y Turner que van a tener ellos su pequeño escuadrón de personas que van a estar ahí buscando las redes sociales. Como un departamento específico para rastrear eso. Sí, se dice que hay dos partes de esto. Lo que verdaderamente estas empresas quieren evitar es que uno retransmita de alguna manera las imágenes completas, los partidos en vivo, digamos, y que eso realmente sería muy incorrecto hacerlo. Entonces, quizás es lógico que si alguien, por ejemplo, pone una camarita web a la televisión, alguien que está pagando por mirar el partido de fútbol, pone una camarita web a su propia televisión y lo retransmite hoy por YouTube, por Facebook, por Instagram. Y uno quería hacerle un favor a los amigos. Claro, se pone a hacer video en vivo por estos mecanismos, es lógico que rápidamente te detecten y te bajen de la web. Si estás en la cancha, firmás un gol y lo publicás, si bien las empresas anunciaron que van a combatir esto y muchas veces los dicen también para que los usuarios ni siquiera se tomen la molestia de hacerlo, es muy difícil que en la práctica esto se haga en el 100% de los casos. En definitiva, lo que las empresas buscan es evitar que Internet les compita, obviamente, con el vivo y con la visualización de las jugadas o los goles. Internet que hoy tiene un peso muy importante para la televisión, ¿no? Joel, bueno, atentos. Esto va, ya comenzó esto. Ya comenzó, sí, ahora con los primeros partidos, ahora ya se lanza esto, así que atención, no maten al mensajero, es un tema legal y no tecnológico, por favor. Muchas gracias, Joel, por toda la información y bueno, que tengas buen fin de largo.